En el Cinecomón se realizó la band premier del documental La Cocina, dirigido por David Blaustein y Osvaldo D'Aisic, que refleja el proceso de discusión y elaboración de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. La coalición por una radiofusión democrática es un hecho colectivo, el kirchnerismo es un hecho colectivo, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido un hecho colectivo, este es un estreno también colectivo, yo creo que todo tiene que ver con todo y se cierra un círculo perfecto. Es un relato muy ajustado de lo que fue uno de los procesos de construcción colectiva más importante que tenga una ley en nuestro país, es sin lugar a duda la construcción de la Ley de Medios, es un antecedente que ha quedado definitivamente instalado y que seguramente otras leyes y otros temas retomarán este camino. Hay momentos de la historia que son definitorios, decisivos, y claro, uno los vive en el fragor de lo cotidiano, los vive en esa pelea de todos los días y no puede tomar la distancia necesaria como para mirarlo y poder tomar conciencia e incorporar lo que significan esos cambios y creo que es la tarea que asumió Coco. La Ley de Medios fue la madre de todas las batallas, como la definió Néstor, como también lo planteó Cristina, y bueno, todos fuimos parte alegremente de esa discusión. Hay un triunfo cultural del pueblo, del campo popular, del gobierno, sobre el debate con los medios. No hay democracia profunda sin democracia de la palabra, sin que todos podamos escuchar al conjunto de las opiniones que existen en una sociedad. Entonces, esta ley es fundamental, esta es una de las leyes más importantes de este proceso, viéndolo también en términos históricos, en términos de largo plazo, en términos de futuro. Bueno, la película refleja una lucha por la desmonopolización de la palabra, por la posibilidad de que todos puedan tener medios de comunicación y poder decir lo que piensen y lo que sienten, y por algo que para nosotros es fundamental, que es que no haya monopolio en los medios de comunicación.